La Escultura A través del sonido, por ejemplo, uno puede lograr de oír, y al oír, interpretar los sonidos. La Escultura A través del sonido, por ejemplo, uno puede lograr de oír, y al oír, y al oír, y al oír, y al oír. La Escultura A través del sonido, por ejemplo, uno puede lograr de oír, y al oír, y al oír, y al oír.